Hola, bienvenidos al canal. Muchas personas me habéis preguntado sobre el yoga facial o la gimnasia facial, así que hoy traigo algunos ejercicios muy sencillos. Son como estiramientos para el rostro, sobre todo para tratar el contorno de los ojos y alrededor de la boca. Antes por ello, déjame contarte algunos beneficios de la gimnasia facial. Si lo practicas de forma constante, podrás mantener los músculos de la cara firmes y elásticos. Esto te permite combatir la flacidez y las arrugas faciales. Además, también conseguirás mejorar la circulación del rostro, lo que te permitirá eliminar la retención de líquidos y el hinchazón de la cara. Así como también te ayudará a que los productos que utilices se absorban mejor en la piel. Vamos directos con el vídeo. Empezaremos por el contorno de los ojos. En primer lugar, mira de entrecerrar los ojos todo lo que puedas, sin llegar a cerrarlos completamente. Puede ser un poco complicado si no estás acostumbrado o acostumbrada a hacer este gesto. Estamos utilizando tanto la musculatura de arriba como la de abajo. Con los ojos entrecerrados miraremos hacia la izquierda, luego hacia la derecha. En el vídeo no se aprecia bien, pero estoy llevando los ojos hacia los laterales. Abre bien los ojos y vuelve a entrecerrarlos al máximo, sin cerrarlos por completo. Ahora miraremos hacia arriba unos segundos y después para abajo. Procura no arrugar la frente o el entrecejo mientras realices los ejercicios. Mira de hacer algunos círculos con los ojos entrecerrados. Lleva la mirada hacia la derecha, arriba, izquierda y abajo. Solo con esto notarás que has ejercitado el contorno de los ojos y verás como se activa la circulación en esta zona. Puedes terminar cerrando los ojos y abriéndolos de golpe. Vamos con el alrededor de la boca. Con el paso del tiempo es natural que tengamos mayor flacidez facial. Podemos experimentar la piel más caída en la zona de los pómulos, lo cual también provoca la aparición de los surcos nasogenianos. Por ello es importante que sobre todo a partir de los 30, realicemos ejercicios que nos ayuden a mantener los laterales de los labios levantados. Para esta zona es muy eficaz utilizar la lengua. Iremos empujando con fuerza hacia afuera. Arriba, el centro y abajo. Es como si quisiéramos estirar la zona donde se forman los surcos nasogenianos. Ahora empujaremos por encima de los dientes superiores y luego los inferiores. Esto es algo que puedes practicar incluso cuando lleves una mascarilla por la calle. Realiza algunos círculos empujando con la lengua. Al principio este solo ejercicio puede ser bastante cansado. Ahora vamos a meter aire en las mejillas. Hincha todo lo que puedas un lado y luego el otro. Lleva todo lo que puedas la comisura de los labios hacia los laterales, como si dijeras y haz la forma de U hacia la izquierda y hacia la derecha. Notarás como se estira toda la musculatura de la mejilla. Al principio quizás solo puedas mover los labios un poquito hacia los laterales, pero a medida que lo vayas practicando irás ganando más movimiento. Y hasta aquí los ejercicios faciales. Es como si hubiésemos hecho un masaje sin utilizar las manos. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, házmelo saber con un like o dejándome algún comentario. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.